Bienvenidos a mbackstage.tv, yo soy Ania Carranza, estamos iniciando este programa que va a estar buenísimo, no le cambie. Yo soy Laura Garza y estamos en punto a las 8.30 de la noche, el programa va a estar de 10, déjenme se los adelanto. Oye Laurita, déjame te presumo que subimos todo un día completo con las HASH. Música Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura correo por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño ni una mentira, tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós A todos los regiomontanos sí, queremos que se mueran de la envidia efectivamente Y que sobre todo se echen un taco de ojo con estas dos muñaconas que me dejaron colarme en su camioneta Y ya son las HASH, ¿cómo están chicas? Muy contentas, primer día de promoción aquí en Monterrey Acabamos de hacer dos programas, ahorita vamos a otro Y felices de la vida Qué bueno que nos acompañas en nuestra camioneta Díganme una cosa de sus traslados y así Me dicen que están en el tour normalmente No, me imagino que bueno, cuando no están de promoción o demás, ustedes manejan ¿Sí o no? A mí sí me gusta manejar Pero nunca manejar Es que soy muy mala Choco contra coches estacionados o contra paredes Por sanidad de toda la otra gente que está manejando No manejamos nosotros Ya ven como sigue su espacio Para que vean que esto no es nada postizo, es real O sea, si estamos aquí y si frenamos y nos pegamos Sí, todo eso sí está, somos totalmente como realistas Me subo y yo, ¿quién se está comiendo una zanahoria? Esto fue Ashley, me dicen y yo, a ver, espérame un poco Con razón está como está, claro, comiendo zanahoria Y me dicen, no, sí comen saludable pero no tanto Hay que dip, el dip es de queso Ah, pues ahí es donde está el lado de las grasas completo Tenemos que dar algo sano con algo rico A los hoteles finalmente Y es como que te vaya bien en tu cuarto, adiós, ya no te quiero ver hasta mañana O llegan y tipo, ¿qué estás haciendo? Nada Ah, ya ven, le leí el pensamiento Cuéntenme ese chisme también Sí, es muy chistoso porque cuando llegamos al hotel Si cada quien va a su cuarto y es como 10 minutos relajación Y le digo, ring, ring Hanna, ¿qué haces? Ashley, ¿qué haces? Hay más hábitos así, creo que no Hanna se morde las uñas Ah, eso sí ¿Qué tal así? Sí, eso sí Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuándo esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad Oh, cuántas veces he escuchado esta parte Me duele cada vez Estamos en esta entrevista Donde se van a enterar completamente de todos los detalles de su disco Chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz segundo día en Monterrey Y la gente nos ha recibido de la forma más cálida del mundo Es la primera parada que hacemos con este disco a tiempo Y realmente nos están dando la patada de buena suerte Más cálida, más linda, más rica del mundo En referencia de sus demás discos, de sus otros sencillos ¿Qué tiene este especial? Creo que en cada disco Hanna y yo nos vamos metiendo más Cada vez vamos estudiando para poder meter más nuestra cuchara Y no meterla ahí sin saber nada Hace dos años, el 13 de febrero del 2009 Gracias a Jordi por el dato Backstage, nuestro programa Innauramos con una entrevista con ustedes En aquel entonces tuvieron un concierto con Kalimba Y bueno, ahora las vemos dos años después Siete años después de su carrera O sea, ya nueve años Las HASH siguen El programa sigue Exactamente, siguen las HASH Seguimos, nosotros estamos bien contentas De estar aquí con ustedes compartiendo Esperemos vernos en el quince aniversario de HASH En el veinte aniversario de HASH Poderle contar a mis hijos, de veras Yo estuve ahí y mi programa empezó con ellas Sí, señor Bueno, les deseamos, como dice Hanna Toda la suerte del mundo Y ténganlo como un hecho Que cada vez que estamos aquí en Monterrey Y si quieren viajar un día con nosotras Que al final es lo de lo que se trata Su programa Nosotras encanta Si te vas, me haces esperar No entregas nada a cambio Sonríes y despies descalzos Otra vez se quedan por tu canto Me llevas, me llevas y parás Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto perdida, entiéndada en tu forma de involucrarme Ay, cómo de amarte Más que negarlo Quisiera olvidarlo Pero hay algo en Dios No Deja de sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio Hoy yo A ver Te digo Ay, cómo de amarte Ay, cómo de amarte Ay, cómo de amarte